Hola que tal, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a ver muy rápidamente cómo dejar de utilizar el servicio de ubicación que utiliza Microsoft para ofrecernos los mejores servicios o mejores informaciones relacionadas con nuestra ubicación. Nosotros, por ejemplo, hemos decidido dejar de usar la ubicación y vamos a ver muy rápidamente en este vídeo cómo hacemos para borrar el historial y lógicamente para deshabilitar este servicio. Entonces para esto solamente tendremos que irnos a Inicio, nos vamos a Configuración y una vez que estamos dentro de Configuración nos vamos a ir a Privacidad y Seguridad. Cuando estamos dentro de Privacidad y Seguridad veremos que en el panel de la derecha tenemos varias opciones y solamente tenemos que irnos a Promisos de las aplicaciones y en Ubicación hacemos un clic. Aquí si te fijas por defecto este servicio de ubicación viene habilitado, nosotros lo que vamos a hacer es desactivarlo y una vez que lo tengamos desactivado el servicio de la ubicación ya no estará disponible para Windows. Pero también podemos borrar aquí el historial de ubicaciones y haciendo un clic sobre este botón hemos borrado todo lo que es el historial de ubicaciones que tiene Microsoft sobre nosotros o sobre nuestro dispositivo. Así de sencillo es desactivar el servicio de ubicación en Windows 11. Espero que este vídeo te haya ayudado, si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.